recuperas el cinturón de peso mosca, pues se te empezaron a apuntar muchos peleadores, entre ellos Alexandre Pantoja, pues obviamente que nos platiques un poco sobre ese listado que se te va a venir y que muchos del top 5 o del top 10 de la división van a empezar a sumar para enfrentarte Pues mira, yo considero que Pantoja es definitivamente la siguiente línea, ha hecho un trabajo increíble ha llevado las victorias y creo que es el que se perfila primero, al final yo no escojo, pero si me preguntan a mí yo siento que él es el que sigue, o sea, creo que él es el que merece ser el siguiente por el campeonato y como tú lo mencionas, pues sí, viene una una filita de contendientes que también lo han estado bien que los entiendo también un poquito porque a lo mejor están un poquito emocionados, un poco desesperados porque mientras pasó toda esta rivalidad Davis en Figueredo, Brandon Moreno pues ellos iban ganando peleas iban posicionándose dentro de la división y pues entiendo que a lo mejor sienten que ya es hora de que de que ellos sigan por el título yo estoy listo, la verdad es que fuera de lo de un problemita en la rodilla que tuve durante el campamento y luego que Davis me atacó durante el combate me quedó un pequeño dolor y fuera de eso estoy sano estoy sano la evolución tuya como peleador no tiene nada que ver a tus primeros dos enfrentamientos con Pantoja pero los aficionados empiezan a calentar eso en este caso a tu pensar cómo sería un tercer combate con él cómo lo visualizas si se diera mañana por ejemplo y también fíjate y también entiendo la parte de Pantoja por lo mismo que tú mencionas o sea a lo mejor en su mente es como que yo quiero pelear me lo merezco es contra Brandon ya le he ganado antes por eso no voy a volver a ganar en este combate siente a lo mejor que el cinturón ya va a estar sencillo de conseguir no lo sé y por eso está como que muy muy desesperado en conseguir el combate la última vez que peleamos fue en 2018 o sea después de esa última pelea mi vida cambió de una manera increíble se convirtió en una montaña rusa donde tuve que pasar muchas cosas y la gente pues ya sabe más o menos por dónde va el asunto el punto es que el Brandon Moreno que se enfrentó a él es súper diferente aún así sé que los dos hemos evolucionado y que también Alexandre ha mejorado desde la última vez que nos enfrentamos en mayo del 18 pero no lo sé hermanos yo ahorita me siento invencible yo ahorita siento que puedo tumbar montañas y quiero quiero prepararme quiero estar listo también puedo abiertamente decir y sin y sin objetivo de poner excusas pero en los momentos que Dave que Alexandre se enfrentó a mí nunca se enfrentó a la mejor versión de Brandon Moreno en ese momento estoy bien confiado en eso porque sé lo que viví en esos en esos momentos de mi vida entonces pues nada voy a estar listo simplemente te digo quiero descansar un poquito mi cuerpo mi mente pero también quiero mantenerme activo quiero pelear así que voy a estar listo para el próximo reto un próximo reto un próximo reto un próximo reto Gracias por ver el video.